Estamos de vuelta, aquí continuamos en el programa de Robert. Les recuerdo que si nos quieren ver desde cualquier parte del mundo o ubicación también, tienen dos enlaces a través de internet, es www.ondagred.com por un lado y también nos pueden ver en Youtube o J-R-T-V. Pero si quieren información respecto a este programa, tenemos página en Facebook, que es la siguiente, facebook.com barra el programa de Robert. Yo les comentaba antes de dar este repasito por los equiparates que ahora nos dirán la fecha, se va a celebrar en la vecina localidad de Guadalcacín, el primer campeonato de Andalucía de Tirachinas, es el séptimo en Guadalcacín, el primero. José Vega es el presidente de la Asociación de Tirachinas de Guadalcacín. José, muy buenos días. Buenos días, Roberto. Bienvenido al programa. Gracias. Tenemos con nosotros, madre mía, cuántas cuestiones le tengo que preguntar yo a María Ángeles Fernández, que es, fíjense ustedes, la campeona de Tirachinas de Andalucía. María Ángeles, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te di a ti por el Tirachinas? ¿Fue algo fortuito? No, fue una casualidad. Hacía un campeonato por la Feria de Guadalcacín. Y bueno, para una forma de volver a la infancia, fui acompañada a mi marido y un amigo. Y allí nos encontramos con una asociación de Tirachinas que organizaba campeonatos de la barca. Y yo no tenía ni idea, nunca la había cogido, pero me dieron a probar y me gustó. Madre mía, se ha convertido en la campeonata de Andalucía de Tirachinas. No hay que tener cuidado con María Ángeles. No, que solo lo utilices los campeonatos, ¿eh? Que eso es importante que lo digamos. Y está con nosotros Manuel Moreno, para los amigos Lele. Lele, buenos días. Hola, buenos días, Roberto. Oye, que no te he puesto yo aquí como te tengo que presentar. Pues nada, yo soy un compañero de aquí, de Pepe Vela. ¿Compañero de la asociación? La asociación, pero aparte llevamos en la barca de la Florida otra asociación, siglo XXI. Ah, perfecto. De Tirachinas también. De Tirachinas también. Ok, bien. Oye, ¿cómo nace esta asociación? ¿Por parte de quién? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién lo proyecta? A ver, nosotros estamos en la asociación, gracias a la asociación de la barca, que fue la que empezó a organizar los campeonatos en ferias en Guadalcacín. Sí. Nosotros, vecinos de Guadalcacín, fuimos a ver cómo se desarrollaban y nos engancharon. ¿Os engancharon y vosotros os dejáis enganchar? Claro, claramente. Y a partir de ahí nace la vuestra. A partir de ahí nace la nuestra. Decidimos montar una asociación nuestra propia. Montamos cuatro amigos y empezamos a ir para adelante. Y aquí estamos con campeones de España, campeones de Andalucía. Y ¿por qué no vamos afuera de Europa? Si no también, seguro. Me ha llamado poderosamente la atención un dato que me habéis dado anteriormente. Y es que tenemos a un campeón de Andalucía, ¿no has dicho el de dos años? De España. De España. Campeón de España. Campeón de España en categoría de pitufo y fue campeón con dos años y medio. Pero vamos a ver, si un niño con dos años y medio casi ni anda, ¿cómo puede coger un tirachín? Empezó con un año y medio. ¿Con un año y medio? Creo que fue su primer juguete. Madre mía y tanto, yo también lo creo. Es que estamos hablando de dos años y medio y se ha convertido en el campeón de España. Sí, además es un espectáculo tremendo. Ve la destreza que tiene, el temple. Oye, porque esto del tirachinas, ¿lo podemos denominar o incluir en el campo deportivo? Sí. Está más metido en el campo deportivo que en el cultural. Vale, es un deporte. Es lo más parecido, un poco inferior a lo que es el tiro con arco. Bien, ajá. Vamos a ver, yo no tengo ni idea de... En alguna ocasión, como yo he dicho antes, ¿quién no ha cogido un tirachina? Todos, siendo niños. Al menos los de mi generación. Yo no veo hoy día muchos tirachinas. Porque los niños hoy en día nada más que quieren PSP, juegos de ordenador, la Wii y esas cosas. Pero yo creo que también esto es una forma de educar en ese sentido y de inculcar estos deportes o juegos es que tan felices nos hicieron a todos. Claro. Y tanto vos, yo también. Bueno, yo también. Uno que otro también. A ver, ¿qué perfil hace falta en la persona para practicar este deporte? Paciencia, tesón, sobre todo paciencia, ¿no? Cuando tenemos que darle algo y no le damos. Exactamente. Muchas horas de entrenamiento, tener todo el temple que se pueda y sobre todo ponerle muchas ganas. ¿Quién te va a decir y a ti? María Ángeles, que me parece muy fuerte, ¿eh? Que ese día que tú ibas con tu marido te ibas a convertir en la campeonata de Andalucía. Sí, pues nadie, nadie. Además, llegué al campeonato casi ya de casualidad porque ya no llegaba. Y tuve un mal día porque justo cuando llego y empiezo a calentar se me parte mi tirachina que llevaba. Me tuvieron que prestar uno y la verdad es que juego con la ventaja de que sí que tengo temple en algunas ocasiones. Entonces, pues, es verdad que los campeonatos así importantes ponen muy nerviosos. Claro. Y los nervios en este caso, pues, no son amigos. O sea, que tú viste que tenías aptitud y aptitud también ante este deporte. Yo no sé si actualmente existen unos tirachinas oficiales o los seguimos haciendo con los árboles, los trozos de tronco. Aquí tengo alguno. ¿Tienes alguno? Sí. ¿Lo puedes sacar? Han evolucionado mucho, hay que decir, porque hay dos categorías. Lo que es precisión, que es una máquina muy preparada con punto de mira o hecha al tradicional. Ajá. Estos son tradicionales de toda la vida. Estos son tradicionales. Son de madera, cogido de un árbol. ¿Este también? Sí, sí. Ah, bien. Ya después se tunean un poco. Son de olivo los dos. Son de olivo. Sí. Oye, yo hacía que 10 años que no cogí un tirachina. Con aquel que he dado este año en larga distancia, el 11, en el campeonato de España. Bueno, claro, en un campeonato se tiene que medir la distancia, el objetivo, donde hay que dar, y todo eso hay que conseguirlo. Sí. ¿Cuántas horas dedicáis vosotros al tirachina? Al entrenamiento, quiero decir. A ver, el entrenamiento lo vas buscando según el tiempo libre que te va quedando. Esto es algo que si tienes media hora, pues media hora dedica al entrenamiento. Pero ahora cuando vamos llegando a los campeonatos, sí es verdad que nos metemos un poco más en profundidad. Para cuando llegue la hora del campeonato es que esté bien fino, fino para tener las máximas dianas y aciertos posibles. ¿Existe afición al tirachina por aquí? Sí, sí, sí. Existe afición al tirachina en todo el mundo, aunque no nos lo creamos, porque en México... Es que claro, es que nosotros nos ponemos a pensar y vemos al tirachina como algo ya obsoleto. Sí. Como que, claro, hay que estar metido de lleno... ¿Eso qué es? Eso es precisión. Esta es la evolución del tirachina tradicional. A mí me parece que era un piano. Lo he visto así de lado. ¿De qué se trata? Esta es la evolución. Esto es el tirachina de punto de mira o de precisión. La llamamos. Esto lleva varias referencias. Lleva un punto de mira como si fuera una escopeta. Sí. Las gomas también tienen que ir calibraditas a una medida. Esto está diseñado y calibrado para tirar a 10 metros. A 10 metros, a dianas de 5 o 6 centímetros le podemos dar con esto... Yo, por ejemplo, 8, 9, 10 aciertos con esto. A 10 metros. Dependiendo del día y de cómo te cojas también. Sí, del día y de la destreza que tengas en ese momento. Claro, hay veces que los nervios te traicionan. Hombre, y además, es que este es un deporte que como te traicionan los nervios, vayas nervioso... Claro, claro. Es muy importante saber tirar y saber sacarle la referencia está muy bien, pero si los nervios te traicionan... Claro, le voy a preguntar a Lele, porque como no le pregunte directamente, él no habla. No habla. No habla. Lele, cuéntanos tu experiencia con los tirachinas. Pues la experiencia de, como has vuelto a decir antes, que eso es de 5, lo he vivido en uso. Como yo vivo en la barca de la Florida, he asido todo campo. Fíjate, en el campo con los tirachinas, lo tenemos allí... Oye, una cosa que te voy a preguntar, Lele. Sí, dime. Dime la verdad. Sí. ¿Has cazado pájaros alguna con el tirachina? Sí que he cazado, sí. Es como yo lo sabía. Bien, bien. Bueno, es una cosa de la infancia que se te quedó. Y me dice que hoy, siempre me ha gustado, lo hemos llevado y allí, pues a través de esto, pues creamos la asociación de tirachinas y nos va a gustar. Ellos fueron los pioneros por la parte de aquí de Cádiz. Ajá. O sea, fue la primera asociación que se hizo en Cádiz. Exacto. Y a partir de ahí, ha salido Arco de la Frontera, San José del Valle, nosotros. O sea, a través de nuestra, pues han salido de varias asociaciones. Han ido pueblo en pueblo, haciendo campeonatos y la gente, los aficionados de toda la vida, que nos hemos criado con este juguete, digámoslo así, porque esta era la PlayStation nuestra. Claro, claro, claro. Ahora está la Play 4, pero antes lo que había era esto, los tradicionales. Y además, ¿cuántas horas hemos jugado con esto, con los tirachinas? 24 horas con él colgado en el cuero. Es lo que había antes. ¿Cuándo se va a desarrollar este campeonato de tirachinas? A ver, el campeonato está programado para hacerlo el día 25 de este mes que estamos, de febrero. 25 de febrero, ¿dónde? Empezará en Guadalcacín. Empezará a las 10 de la mañana, con la categoría de pitufo. Luego empezarán los infantiles, a continuación las damas y luego los hombres. Me ha encantado eso que has dicho, de a continuación las damas. No sé por qué. Es que los que son, son damas. Claro. No, no, pero no por eso, que yo estoy de acuerdo contigo, son damas. Es que nosotros en tirachinas lo asociamos siempre al sector masculino. Claro. Y vamos, estamos viendo que no tiene por qué, ¿no, María Ángeles? No, como otros deportes que hemos visto que también ha evolucionado, fútbol y todo. La verdad es que habíamos un número bastante importante de mujeres que tiramos, además de distintas edades. Claro, es que yo me pongo a recordar, María Ángeles, de mi pandilla, de los chicos, de los vecinos que tenemos tirachinas. Y no recuerdo ninguna chica. Hombre, seguro que habría alguna por ahí que destacaría. Sí, pero yo no lo recuerdo, ¿eh? O sea que hoy día este deporte es mixto. Sí, totalmente. Esto es lo que tiene un detalle muy importante, el tirachinas, que cuando, por ejemplo, yo lo saco cuando estamos entrenando y vienen chiquillos nuevos que no han visto jamás un tirachinas y le doy un tirachinas para que empiece a tirar y le sale la parte que llevamos dentro de predadoras y lo que quieren es tirar y partir el plato y tirar. Muchas veces los pongo en cola y los pongo de uno en uno y tiran cinco o seis bolas a la cola y van entrando así. Bueno, pues algunos hacen así, tiran y se ponen detrás del que va detrás inmediatamente porque lo que quieren es tirar. Vamos a tirar. O sea, y jamás han visto un tirachinas. Con esto... Es que sale el instinto depredador que llevamos el hombre dentro. Esto es la cacería. El hombre general. El servicio del hombre general es lo que le da la especie. Es increíble, yo alucino con los niños. Esto, por todo lo que me estáis comentando, deduzco que es un deporte que engancha. Sí, sí. Que engancha. Bueno. Y además, oh, madre mía, como está hoy en día la cosa de los nervios, el estrés, el terrible... Maravilloso. ¿Cómo? Es maravilloso. Te desconectas y te sirve para soltar adrenalina. Yo voy a progresar para decirte una cosa. Ahora que has dicho esto de los nervios y demás. Nosotros cuando estamos en los entrenamientos, mi primer lema es el tirachina, a los niños en particular. El tirachina se utiliza solamente para los entrenamientos y para las competiciones. Totalmente de acuerdo contigo. Eso hay que darlo claro. El tirachina no se puede llevar en el bolsillo por el pueblo ni nada, no se debe. No, porque además es algo que puede llegar a ser daño. Claro, intento inculcarle eso porque hoy en día no está la cosa como antes. Hoy es más delicado, más complicado. Pues sí. Te cogen con un tirachina o haces una trastada sin querer o queriendo y la lias. Hombre, yo con un tirachina o una trastada sin querer, duro que sea. Hombre, ¿no? ¿Verdad tú? O sea, porque si no apunta y tiras. Claro, claro. Pero ahora de campeonatos o entrenajes tenemos una seguridad, una medida de seguridad. Claro, hombre, creo que eso es importantísimo. Nosotros tenemos seguridad al 100%. Es lo primero que reivindico, es los campeonatos. 25 de febrero en Guadalcacín tenemos a partir de las 10 de la mañana este primer, aunque se hayan celebrado 7, a nivel de Andalucía en Guadalcacín es el primero que se celebra. ¿Inscripciones? ¿Aquellas personas que se quieran inscribir? Sí, ahí puede participar todo el que quiera. Todo. Todo el que quiera. Y tomas. Optarán a premio, lógicamente, los andaluces afincados en Andalucía. Luego sí es verdad que tenemos un premio único para el mejor tirador de fuera de la comunidad. Un premio bueno también, porque vengan gente de País Vasco, de Madrid, también esperamos que vengan algunos. Oye, pues os cito, si queréis, para después del 25 de febrero. Y ya me contáis cómo ha ido todo el desarrollo del campeonato. De acuerdo. De acuerdo, venid de nuevo al programa. De acuerdo. Qué gusto he estado yo con los tirasinas. Yo me liaba con... de verdad, ¿eh? Porque es que es una forma de... Total estrés. Es estresar. Sí, sí, sí. La verdad que te desahoga bastante. Pero yo a mí, si me ponen algún blanco en especial, más todos los días. Bueno. Ya tú eliges el blanco. Para lo mejor... Para lo mejor los nervios te traicionan. Pues también, pues también. Gracias a José Vega, María Ángeles Fernández y Manuel Moreno Lele. Nos vemos muy pronto. Oye, y que este campeonato de tirasinas resulte siendo todo un éxito. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Y ahora, pues ya saben todos ustedes que próximamente, exactamente los días, jueves 4, viernes 5, sábado 6, y se ha ampliado a un día más debido a la demanda por parte de los fans de Rafael, tenemos concierto de este artista internacional en el Teatro Villamarta, que nos ofrece su espectáculo, su último espectáculo, Loco por Cantar. Gracias. 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 con la actuación de Vicente Soto Soto Sordena éxito total la verdad que estuvo muy bien y bueno, que te voy a decir yo pero bueno, que todo espectado que estuvo con nosotros los socios, incluso los pequeños detalles que han ido saliendo por Facebook y las redes sociales todo coincide en lo mismo la entrega que tuvo esa noche Vicente Soto con nosotros, que además posiblemente fuese porque era la primera vez que cantaba la primera vez en la Peña Flamenca los Zernícalos ¿era la primera vez que? Exactamente madre mía es un dato curioso la verdad que sí hay que tener en cuenta que este hombre este artista su vida profesional ha hecho en Madrid entonces aquí cuando ha estado bajando prácticamente ha sido por vacaciones o por descanso sí, puntualmente entonces su ritmo de trabajo su parte profesional la ha desarrollado en Madrid pero bueno, que no obstante 40 años que lleva cantando y 47 que tiene la reña y que él sea la primera vez es de mérito es curioso es curioso bueno, de hecho a ver, yo creo que ya vivía aquí en Jerez Lela Soto siempre madre mía que ha pasado por aquí por el programa y qué voz tiene Lela muy bonita bueno, pues esta vigésima séptima edición de Noches de la Plazuela quedó inaugurada el pasado sábado exactamente por Vicente Soto Sordera que estuvo acompañado ¿por quién es aquí? a la guitarra estuvo con Nono Jero sobre hijo de Antonio Jero y a Las Palmas estuvo Carlos Grilo que no hay nada que decir y el voz hermano pergucinista tampoco hay que decir nada un equipo, un tándem la verdad que bastante bueno y un recital con mucho sabor y con mucho saber de flamenco la verdad que sí alucinándome personas que estuvimos aquí ¿la próxima cita será? este próximo sábado ¿todas las citas caen en sábado? sí las de las noches de la Plazuela sí todas las noches caen en sábado a las 10 de la noche y con invitación con el trámite de la invitación únicamente y vuelvo a repetir que bueno que nos debemos a los socios y que sacamos invitaciones para terminar de cubrir el aforo con familiares, colaboradores, autoridades y el resto pues van para invitados muy aficionados y que entre otras cosas estáis entregando me parece ¿aquí en el programa? en el programa cierto para que no haya ningún tipo de prejuicio a la hora de decidir a quién se le daban pues hemos decidido de que que mejor de la mano tuya de que lo que hay que decir con tantísima audiencia por eso te digo por eso te digo que estáis arrasando yo creo que sois los primeros en Andalucía además no a nivel local te equivocas a nivel mundial estamos en internet nos están viendo en directo me faltan datos me los tiene que dar antes pero si eso lo anunciamos ah vale vale estamos me aprovecho la coyuntura a través de internet nos pueden ver desde cualquier ubicación del mundo recuerden www.ondajerez.com por un lado y nos pueden ver en youtube o jrtv y tenemos página en facebook facebook.com barra el programa de Robert así que imagínate bueno la próxima cita es sábado que viene sábado y quien va vamos a ver pues un comentario a Luis Moneo y su familia madre mía si Luis Moneo con su con la casa Luis Moneo vamos va a estar a la guitarra Juanma Moneo va a estar acompañándolo en cierta parte de recitar Manuel Moneo Carrasco y vamos a tener una pincelada bastante buena por parte de María José Franco que es la nuera de Luis Moneo vamos a tener una noche bastante repartida en lo que es el tema del flamenco Jesús Pepe en cuanto a lo que es asistencia de público a este tipo de eventos o de conciertos como queramos llamarles ¿qué papel juegan los jóvenes? ¿tenéis mucho público joven? pues la verdad que sabemos que la verdad que se está acercando gente joven gente joven y cada vez más es que yo creo yo creo que lo hemos hablado más de una ocasión que las peñas flamencas estás haciendo una labor fantástica para con el público joven para atraerlos sí bueno se trata de eso es que en la peña tenemos que tener la habilidad de darle cabida tanto a los veteranos porque reclaman sus conocimientos de sus tiempos pasados y buscando tiempo también para la juventud para que se acerque la peña para que vea que eso no es un núcleo cerrado de gente que no tiene apertura de mente y que a base de sacar gente nueva que van a salir pues se están acercando y afortunadamente nosotros podemos contar aproximadamente con un 50% de la foro de gente joven que no está nada mal yo no bastante bien porque yo he visto a foros que eran para cerrar incluso sin gente ya de cierta edad exactamente o sea que por eso te digo que la verdad que sí afortunado de todas formas Jesús vosotros como peña flamenca tenéis algo que os avala que es la cantidad de años que lleváis desde su inauguración 54 años más dicho no 47 48 tenemos ya 48 años ahí es nada sí y además os avala ese tiempo porque yo creo que quien eres pero tiempo Robe pero tiempo además de trabajo claro no de existencia solamente y además yo he añado algo de trabajo ojo serio sí siempre he dedicado que no una peña no 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 siempre hemos estado trabajando en la misma línea exactamente nos lo hemos tomado como empresa con una disciplina eso es Pepe has dado el clavo con disciplina disciplina entonces por eso se ve el fruto porque no es que hay que gestionar hay que gestionar y trabajar hay que gestionar hay que trabajar hay que proyectar hay que pensar los momentos en los que estamos viviendo no son los que por ejemplo hace 25 años que se pudiera estar contando con colaboración de instituciones a nivel económico porque antiguamente participaba económicamente hasta el consejo regulador con eso te lo digo diputación diputación cuando estamos en los mejores tiempos exactamente y ahora mismo no hay nadie ahora mismo a nivel institucional no hay nada y lo que sí es la aportación que nosotros localizamos a parte privada a nivel privado con colaboradores privados como en este caso tenemos a Mosto Tejero a Altabanco El Pasaje y a Utilbox que es una empresa de aquí de Jerez que está enfiscada y realizando y a Tiber también hombre y a Tiber que aporta también lo suyo bien como quedan muchos sábados todavía sí entre medio tenemos el ciclo de Peña en Peña con Ismael Heredia que ya hablaré con él para ver si venimos por aquí os venís al programa por eso os voy a decir hemos hablado del pasado sábado que fue la inauguración hemos hablado del próximo sábado sí de quien va a estar os vais viniendo toda la semanita y vamos comentando la actuación que tenemos pues nosotros perfecto encantado yo lo sé hombre Pepe no sé yo sé que tú vienes encantado cada vez estoy más suertecito te veo de una forma que digo madre mía me da tan bien me voy a quedar puesta no 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 voy a llegar tanto me pararé antes o sea que estás convencido de que podrías no hombre no para nada ¿cómo que no? siento exponerse dime Pepe que sí que ya no me va a cortar como aquel día que me dice tú dices lo que yo digo yo repito lo que yo digo parame vale aquí hay que hablar como tus propios y punto y pelotas digo pues nos vemos la semanita que viene un día quedáis con Dani que os va a llegar al día os va a llegar a la hora bueno estaremos atentos eso es estaremos atentos nos traemos un artista claro a ver si nos podemos traer a Luis a Luis a ver si puede venir Luis eso sería ideal una vez que haya actuado después de la actuación eso es y hacemos un poco de balance venga fenómeno Jesús Pepe muchas gracias a ti Rubén enhorabuena por todo el trabajo real dice te has puesto colorado yo no sé por qué es porque me sale ya a entrar una calor me dan cinco minutos aquí y ya me empieza a entrar calor Dios mío yo no sé cómo he hecho el programa hoy ya por lo que me has comentado porque me estoy agotando por los suelos porque viene gente agradable a verte hombre no sobre todo nos quieren nosotros sobre todo amigos sí hombre y además agradable porque hay amigos que son sí no hay tiempo para más volvemos ojo mañana no volvemos el próximo lunes que creo recordar es 13 porque mañana jueves día 9 y el viernes día 10 estamos en directo desde las bodegas González Vías celebrando el décimo aniversario de la pasarela flamenca sean felices y hasta el próximo cumple chau chau